Gracias a todos, muchísimas gracias por venir. Sabéis que llevamos 10 ediciones haciendo el estudio de salarios. Normalmente enviamos una nota de prensa y os trasladamos los resultados más importantes del estudio. Pero en esta ocasión queríamos convocaros y comentar los resultados con vosotros. Y daros la oportunidad de hacer preguntas porque hay datos relevantes que creemos que merecen un análisis. Y lo primero, además de agradeceros a vosotros vuestra presencia, quiero agradecer también que se haya unido José María Ruh como presidente de la ACP. Llevamos varias ediciones trabajando con la Asociación de Agencias en este estudio que promueven también desde la asociación. Sabéis que es un estudio bienal, lo hacemos cada dos años. Y lo más importante es que después de hacer las entrevistas con los entrevistados, con los profesionales de las agencias, un equipo de directores financieros de la EACP se unen y hacen un proceso, casi auditoría es una palabra fuerte, pero sí un trabajo de cuasi auditoría porque lo que se lleva a cabo es un proceso de supervisión de los datos, de chequeo de los perfiles y de revisar que todos esos datos son correctos con el conocimiento de los directores financieros de la asociación, que además son directores financieros de grandes grupos y que dominan los salarios en varias agencias. Con lo cual, sin más, vamos a presentaros los resultados de esta edición con datos muy recientes en el 2017. Y José María, pues es una suerte que esté aquí porque también podéis preguntarle a mí, preguntarle a él, también comentar algún dato después de la presentación. Y creo que hay reflexiones importantes que hacer después de años de crisis y de datos evolutivos como os vamos a presentar desde el año 2005, que también eso es la riqueza de este estudio, que no es simplemente un análisis puntual en el 2017 de los salarios en este momento, sino también un análisis de la evolución de los salarios en los últimos años. Gracias por venir, buenos días. Y como dice César, al final también me gustaría hablar un poco de la tendencia del sector, de lo importante que este sector, los sabéis todos, para iniciar la economía, que obviamente hay una fase de recuperación de la economía. Para nosotros es muy importante seguir afianzando el sector y atraer el talento. Por esto estoy aquí, porque el estudio tiene que ver mucho con cómo el sector pueda atraer el talento creativo que está saliendo cada día de las universidades y las escuelas de cualquier universidad. Eso lo hablaremos al final. Es un poco la valoración que queremos darle también al estudio, que para nosotros es el estudio válido que tenemos, que seguimos siempre, que seguimos desde que existe, y que la ACP obviamente apoya y que quiere, y que por eso estoy aquí en presente. Pues nada, le paso a César ahora para que lo cuente y luego al final ya veréis que valoremos juntos un poco lo que tenemos aquí. Al final es lo que está diciendo José María y por eso también nos queríamos convocar, porque al final los salarios es un tema clave de industria, sobre todo para atraer el talento. ¿Qué vamos a comentaros y vamos a compartir con vosotros este documento después, además de una nota de prensa que ha preparado Ana de la Comisión de Pich? Una pequeña nota de cómo hacemos el estudio, como os he comentado lo hacemos cada dos años, es la décima emisión, hemos entrevistado 831 profesionales dentro del sector, de la industria, lo importante, en todo tipo de agencias creativas, porque sabéis que en los años impares hacemos un estudio de salarios de las agencias creativas en los años pares de las agencias de medios. Es un estudio único en el sector por todo lo que es la muestra y los profesionales entrevistados y también por eso de que se lleva haciendo desde hace casi 20 años. Y importante también que tengáis en cuenta que las entrevistas son personales, o bien telefónicas o bien online, y se han hecho entre el mes de junio y el mes de octubre. Hemos estado después, en el mes de noviembre, en ese proceso de revisión de los datos y trabajando junto a la asociación y sus directores financieros en ese proceso de auditoría y de chequeo para que al final el estudio sea representativo de los salarios del sector en este momento. Hemos analizado en total 38 cargos y también ese es un dato importante, y es que el estudio es un estudio vivo, incorpora nuevos datos en cada edición, porque como os imagináis y como sabéis, pues en la industria se van incorporando nuevos perfiles y nuevos cargos en las agencias, no siempre fáciles de tener una buena representatividad de entrevistados en esos cargos, porque algunos son de reciente creación y difíciles de identificar esos perfiles en las agencias, pero lo vamos consiguiendo. También las agencias nos ayudan a identificar esos profesionales que tienen incorporados en sus plantillas. Y también es muy importante que el estudio cubre un análisis de profesionales que trabajan en 125 agencias distintas, tanto de Madrid como de Barcelona, como de otras ciudades, y eso es lo que nos permite también analizar y desglosar, como vais a ver ahora, salarios en Madrid y salarios en Barcelona, con diferencias en esta edición sustanciales y también con datos importantes de tendencia. Si entramos ya en los datos, es importante que, como os comentaba, al tener una muestra tan amplia de 831 profesionales, hemos entrevistado a 89 más que hace dos años, nos permite establecer distintos desgloses de la información. Entre agencias de Madrid y agencias de Barcelona, tener en cuenta que el 71% de los profesionales que hemos entrevistado trabajan en agencias en Madrid y un 28% en Barcelona, poquitos en otras ciudades. Que hay un 54% de profesionales que trabajan en agencias grandes, y definimos agencias grandes aquellas que tienen más de 50 empleados, y un 45% en agencias pequeñas, de menos de 50 empleados. Pero fijaros que es una muestra que nos permite hacer ese desglose, y muy equitativa la muestra en agencias multinacionales y en agencias independientes. Y también luego, interesante ver cómo son los salarios en esos dos tipos de compañías. El 57% de los entrevistados son hombres, varones, 43% mujeres. La media de edad en el sector ha subido un poquito con respecto a la que teníamos en el 2015, 37 años. Y, como veis, cada vez los profesionales en este sector tienen una formación más universitaria, más de máster, el 95% hablan inglés y, además, uno de cada cuatro otro idioma, además del inglés. Y, además, más del 50% declaran tener un nivel de inglés muy bueno. Veis que la media de empleados supervisados es de 8.7, y que la media de permanencia en la agencia es 5.3, ha subido un poquito con respecto al 2015, que había cambiado en el 2013. Eso simplemente refleja más cambios o menos cambios en ese periodo de dos años que estamos analizando. Y también la antigüedad en el puesto, de 5 años y medio, también un poquito superior a los 5 en el 2015. Es decir, que ha habido menos cambios de agencia que en el periodo anterior, 2014-2015, en este periodo 2016-2017. Aquí simplemente tenéis todos los puestos que estamos analizando y la muestra de profesionales entrevistados en cada uno de ellos. Más importante, pasar a analizar algunas de las preguntas que hacemos a las personas que estamos entrevistando, a esos profesionales. A variado su salario bruto anual respecto al año pasado, pues fijaros que en el 66% de los casos se ha mantenido y en el 32% de los casos ha subido. Menos bajadas en el pasado, con lo cual, buenas noticias. Y también les pedimos que nos digan cada cuánto tiempo se revisa su salario. En uno de cada tres se revisa de forma anual y tener en cuenta que hay un 22% que declaran que no se ha revisado nunca, también porque son incorporaciones en algunos casos más recientes. Les pedimos que nos digan si además de su salario bruto anual recibe alguna parte fija y otra variable. Dejaros que sube el porcentaje de profesionales que trabajan en el sector que reciben una parte variable en uno de cada cuatro casos. El 75% es solo un salario bruto fijo anual y cuando les pedimos que nos digan esa remuneración variable en función de que está fijada, pues en general es un bono por objetivos o también un incentivo en función de la facturación de la agencia en los beneficios de la agencia. En algunos casos incluso una combinación de los dos y por eso suma más de 100%. Además reciben otras remuneraciones no dinerarias. Pues fijaros que en el 35% de los casos no se reciben remuneraciones no dinerarias. Ha subido con respecto al pasado que estaba siempre por debajo del 30% ese porcentaje de profesionales que no lo reciben y el 65%, dos de cada tres, sí reciben remuneraciones no dinerarias. En la mayoría de los casos, en un 72% es teléfono móvil de empresa. Cursos de formación en un 41% de los casos y parking en el 35%. Todo el resto está por debajo del 25% del seguro médico ahí en la frontera. Lo más importante y por lo que os hemos convocado hoy es para que veáis cuál es el salario bruto total de los profesionales que trabajan en la industria que es 57.900 euros. Tened en cuenta que, como veíamos antes, hay algunos que tienen remuneración variable. Lo que tenéis aquí para que veáis el gráfico es que la media de los salarios fijos brutos es de 54.100. Hay algunos profesionales que tienen remuneración variable que la media estaría en 15.800 y que el salario bruto total son 57.900, pero no es la suma de esas dos cifras porque tener en cuenta que no todos tienen esa remuneración variable. Interesante también ver que la tendencia en las últimas tres ediciones eran 54.400 en el 2013, subió en el 2015 a 55.100 y sube de nuevo en este 2017 a 57.900. Veremos luego porcentajes de subida, pero fijaros que en los últimos seis años ha habido subidas de salarios brutos totales en el sector. Interesante ver el análisis entre Madrid y Barcelona. Los profesionales que trabajan en las agencias de Madrid ganan más que los profesionales que trabajan en las agencias de Barcelona porque en Madrid el salario bruto medio total es 58.900 euros, en Barcelona 55.600. Fijaros que además hay un dato importante y es que en Madrid los salarios han subido desde el 2015 al 2017, de 54.100 a 58.900, pero en Barcelona no solamente el salario es más bajo que en Madrid, sino que además en Barcelona los salarios bajan un 4%. No quiero entrar en los temas de independencia o no, pero fijaros que es otro dato que al final lo que transmite es que el proceso independentista tampoco está ayudando a las subidas de salarios en Barcelona, por lo menos en este sector. Si analizamos agencias grandes de más de 50 profesionales y agencias pequeñas, pues fijaros que, como podéis imaginar, sí que los salarios son superiores en las agencias grandes, 61.400, entre los 53.800 de las agencias más pequeñas. Tened en cuenta también que en las agencias, perdón, a que no proceda, en las agencias grandes también encontramos muchos de los nuevos salarios, de los nuevos perfiles que se están incorporando a la industria que son más difíciles de encontrar en las agencias pequeñas. Y lo mismo sucede cuando analizamos agencias multinacionales que pertenecen a redes multinacionales de agencias donde el salario medio son 64.000 euros, frente a las agencias independientes donde es 51.600. Pero fijaros que tanto en las agencias multinacionales como en las agencias independientes los salarios han subido en los últimos dos años. Con lo cual aquí tenéis los datos, os vamos a compartir con vosotros estas diapositivas. Tened en cuenta que no podemos compartir con vosotros los salarios pormenorizados y detallados en cada uno de los perfiles, en cada uno de los puestos, porque el estudio lo facilitamos de forma completa a las agencias que lo suscriben, pero todos estos datos de mercado y agregados y desglosados por tipologías de agencias y nos parece importante compartirlos con vosotros, porque como veis los datos de tendencia y esos análisis en los que tenemos esa diferenciación son muy interesantes y relevantes en este momento. Con lo cual compartir con vosotros algunas de las conclusiones antes de hacer la valoración final y aquí en estos ocho metogramas veis los datos clave de conclusiones con esta información que hemos compartido con vosotros y es que crece la estabilidad tanto en la agencia como en el puesto, medio año más de permanencia en la agencia y en el puesto que en el año 2015, es decir, se han producido menos cambios que en el periodo anterior, en 21 puestos de los 34 que analizamos y de los que tenemos evolutivo, tener en cuenta que hay cargos que son de nueva creación y que no tenemos datos del 2015, existe un incremento salarial con respecto al periodo anterior, importante, un 24% de los profesionales tienen un variable adicional al salario fijo, en 2015 solo era el 16% del conjunto de los entrevistados, un 65% recibe remuneraciones binerales adicionales, ahí sí que se ha producido una bajada porque era del 72% en 2015, el salario bruto total medio en agencias creativas es de 57.900, un 5% de subida con respecto al 2015, dato importante, los salarios han subido un 5% en estos dos últimos años, en agencias de Madrid los salarios han crecido casi un 9%, un 8.9%, pero en Barcelona han caído un 4.1%, fijaros la diferencia del dato que es espectacular, el salario medio en agencias grandes crece un 10%, mientras que en agencias pequeñas un 1.5%, y en agencias multinacionales crece un 7.7%, en agencias independientes un 3.0%. Estos son los datos clave del estudio 2017, pero también para esta presentación con vosotros, hoy queremos hacer un análisis de cómo han ido evolucionando los salarios en el sector desde el año 2005, donde el salario bruto total medio era de 61.500 euros. Fijaros que con el efecto de la crisis, en el 2017, estamos en 57.900, es decir, que no se han recuperado los salarios en el sector, a pesar de las subidas en las últimas ediciones, a los niveles de pre-crisis en el 2005. Fijaros que incluso en este sector, los salarios tardaron en caer con el efecto crisis 2008, que fijaros que hasta subieron en el 2009, se produjo la bajada espectacular en el 2011, donde casi cayeron un 12%, y a pesar de las subidas en los últimos años, 2013, 2015, y sobre todo ahora, en el 2017, con esa subida del 5%, no se está llegando a los niveles del 2005. Y esto creo que es algo que todos oímos y que se comenta, pero es que aquí están los datos que demuestran ese sentido de muchos profesionales que trabajan en el sector. Lo más crítico, y también tengo que reconocer que este análisis lo hemos llevado a cabo por el pensamiento y la reflexión y el intentar encontrar y profundizar en los niveles salariales de los más jóvenes en la industria con el pensamiento de José María, que lo habréis oído en distintos foros y eventos a lo largo del 2017, hablando del talento, la preocupación del talento en las agencias. Y hemos hecho un análisis en los tres perfiles más bajos que realizamos en el estudio, que es el ejecutivo de cuentas junior, el director de arte junior y el redactor copy junior. Fijaros que tenéis los niveles salariales de esos tres puestos, desde el 2005 al 2017. Y es dramático porque, sobre todo en estos puestos, es donde menos se produce recuperación desde el 2005. El único que está equiparado, son 200 euros de diferencia, es el redactor junior. Y estos datos son preocupantes porque, como tienen la cabeza y ahora los datos lo demuestran José María, pues para los profesionales más jóvenes de este sector, de esta industria, resulta poco atractivo trabajar en ella porque los salarios no acompañan. Y tampoco quiero incidir mucho en este tema porque es un discurso de José María del que no me quiero apoderar y que, como os transmitía, hemos hecho este análisis, pues un poco a petición de José María y de la asociación. Gracias, señor. Yo quería compartir dos ideas principales. Una, obviamente son años del 7 al 17, podríamos decir que la inflación en este país del 7 al 17 tampoco ha sido, me ha pegado grandes saltos, lo sabemos todos, siempre ha estado contenida por debajo de dos puntos en el máximo, o sea, algún año ha habido 1,8, pero si sumáramos y acumulamos la inflación en los últimos 10 años, a lo mejor hablaríamos del 10%, o sea, porque ha habido años negativos, también lo sabéis. Ahora bien, ahora bien, cuando vemos esto, decimos que veíamos un sector, 2005, que parecía que estaba sano, donde aún no hemos llegado al nivel de 2005 en los salarios medios, es un ejemplo, los salarios medios, aunque llevamos 3 en subida, que no está mal. Que suban los salarios en el sector es síntoma de recuperación de una industria, de recuperación del valor de una industria, todo esto es importante, o sea, la gente paga más, los anunciantes pagan más si tienen más valor la industria y por tanto están dispuestos esa industria a pagar mejor a sus empleados, a su talento. Y esto es clave. Entonces, la tendencia es positiva, aún falta recuperación, es verdad que veis ahí, la crisis tuvo un efecto devastador en el 2011, acordaros que la crisis española tuvo el efecto global, el de 2008, que cayó, y luego vino el rebote de aquel famoso, o sea, que caímos dos veces, a diferencia de otros países, nosotros caímos dos, y por eso ese famoso 11,8, ese que nos hundió, o sea, no es que nos pegara la crisis, que nos pegó dos veces de fuerte, digamos, incluso fijaros en medio ese, ese ya salíamos de la crisis y bumba, y vino la crisis. Entonces, todo esto, cuando vemos este estudio, dices, está muy alineado con lo que ha sido la economía de nuestro país, o sea, y con lo que sabemos todos, en este país tenemos un problema generalizado, se llama el paro, que sigue estando, y sobre todo afecta mucho a los jóvenes. Por tanto, el estudio parece que nos dice que se confirma, y además este 5%, pues es un dato ya importante, que empieza a haber una recuperación salarial lenta, pero empieza a verla. Ahora bien, preocupa mucho este otro cuadro, y preocupa por lo siguiente, esta es una industria, la industria del marketing y la comunicación, que siempre ha traído talento bueno, porque lo ha pagado y la gente quería ir a esta industria, porque no solo es bonito el trabajo que hacemos, importante para la sociedad y para las empresas, sino que además estaba bien remunerado. Pero si no lo remuneramos como lo remuneramos al principio, cuando hablamos de 2005, si yo comparara un salario de nuestra industria, la publicidad, con la entrada en la posición junior de una multinacional en marketing, o la entrada en una consultoría, otro ámbito de comparación hoy, probablemente estábamos muy alineados en el 2005 a los salarios, digamos, de primer año ya del salario. Sabemos todos que hay becarios y que esto es algo que ya está en todas las industrias y en todas las categorías. Pero cuando ya te confirman como te has ganado un puesto, salario ya de primer puesto ya consolidado, estábamos muy cerca. Hoy, probablemente, cuando nos vamos a 2017 y no están aquí los consultores ni los directores de marketing que contratan a esta gente para sus departamentos, nos estamos descolocando. Y preocupa que si estamos igual o incluso no hemos llegado a niveles de 2005, ¿cómo vamos a traer al talento joven? si realmente aún estamos dando el mismo salario que entonces, que os podéis imaginar, aunque la inflación no fuera tan alta, es menos que entonces, pero lo más importante no es esto, lo más importante es que puede ser un diferencial demasiado grande contra otros sectores que realmente se pueden llevar el talento. Y esto es algo que no afecta a las agencias y a los anunciantes, afecta a todos. Al final, es decir, traemos talento, tenemos futuro, porque creamos valor. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, quiero, quiero hacer un llamamiento y al final esto es, lo he dicho esa tercera vez que lo digo, lo dije en una reunión de la EA a principios de año que me invitó en el foro, en el foro de la EA, deberíamos pactar todos que a los jóvenes a los que inician su carrera en estos mundos del marketing y de la comunicación, pues, si cogiéramos un dato tan fácil como decían, si se pagaban 26.000 por un director de arte y 20.000 por nuestras dos posiciones y lanzáramos un poco la inflación de estos años aunque fuera poca, estaríamos otra vez en los, probablemente, en los 24, 25, como salario iniciático justo contra posiciones del departamento de marketing o consultoras que están pagando entre 25 y 30.000. Quizás pueden, pueden pagar un poco más, pero no puede haber una brecha porque la brecha lo que hacen los jóvenes que están más formados que nunca, que tienen más masters, que tienen idiomas fijadores aquí que salían, formación universitaria en masters un montón de gente, formación universitaria el 80%, más del 80%. Idioma inglés ya veis lo que ha subido el nivel. Claro, cuando vamos viendo que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que nuestros, todo lo que tenemos alrededor están formándose más que nunca pero no encuentran un sector que les pague lo que han luchado, pues oye, hay que hacer una reflexión y la reflexión es muy sencilla. Deberíamos pensar en estos hijos y su futuro porque son los que mueven la industria, son los que van a empujar la industria. Siempre los jóvenes hacen el futuro de cada sector. Hace poco estuve también en una región de la ERCE aquí en Madrid y pude decir lo mismo a los directores de compras o a los jefes de compras de muchas compañías que les hice esta reflexión. Pensad lo importante que es que vosotros también tengáis en consideración sobre todo los niveles bajos porque si no al final estamos no comprando el talento puntero que lo hay que siempre lo hay y en este país obviamente hay cientos de escuelas formativas de talento creativo de talento para la publicidad y el marketing hay cientos y digital o sea no es un país que nos falte formación porque no nos falta o sea hay un dinamismo constante de escuelas cada vez salen más digitales para formar a la gente entonces esto es un llamamiento a decir seamos justos con los años iniciáticos porque estamos jugando a lo que se llama el futuro valor del producto que hacemos de la calidad del producto que hacemos es verdad que salen nuevos sectores en el mundo de la tecnología como ahora ya todo está creando muchos sectores tecnológicos competimos con la gente que fabrica videojuegos con la gente que fabrica apps o sea competimos en otros mundos donde obviamente se trae el talento y para competir hay que pagar justamente a la gente por la formación que tiene y este es el mensaje quizás más principal que quería dar hoy aquí entonces obviamente lo vuelvo a repetir lo decía al principio en la ECP que colaboramos desde siempre con el scope con este estudio porque al final es una herramienta de gestión para cualquier agencia de este país y también para anunciantes obviamente ayudamos desde hace ya varios años a ver cuando salen los datos con los directores financieros de varias compañías a hacer una especie de control de calidad entre ellos y nosotros por aquello a ver hay cosas que no se pueden entender porque nosotros obviamente podemos comparar con salarios reales que tenemos en grandes compañías medias que tenemos de grandes compañías para ver si realmente hay alguna a veces eso una mala clasificación de un dato que estaba en nuestra categoría cambiada cosas de este tipo pero sobre todo quiero decirlo también y por eso estoy aquí apoyamos este estudio porque es necesario para explicar lo que decía para preocuparnos por la tendencia para preocuparnos por atraer al mejor talento de la profesión es una baja demanda porque la inversión proletaria llegó a bajar un 50% es muy difícil manejarse en esos mundos y obviamente también es verdad las compañías como saben que hay mucha más oferta con sus diferentes mecanismos de negociación apretan las agencias y las agencias para sobrevivir han tenido que en algunos casos bajar salarialmente bajar los salarios o adaptarlos a las posibilidades de lo que le pagan hay una cosa muy importante que quiero decir que es al final pagamos por lo que nos pagan a nosotros o sea es que esta es la verdadera historia entonces yo puedo asegurar que hay clientes hay clientes que tienen mucho más cuidado en la fórmula de que lo que yo le pague a la agencia es lo que él va a pagar a los profesionales y por lo tanto es lo que me va a devolver como calidad de producto y hay clientes que no piensan tanto en eso y bajan por bajar me explico y ese bajar por bajar es muy peligroso entonces el llamamiento aquí es a por favor a que piensen que hay detrás de la cadena de apretar los precios porque detrás de la cadena de apretar los precios está la calidad del trabajo que les vuelve y yo os puedo asegurar que el cliente que paga más recibe mejor calidad de trabajo que el que paga menos que recibe peor calidad de trabajo esto seguro ya lo puedo asegurar por experiencia propia o sea seguro que los que pagan mejor van a recibir mucho mejor trabajo de la agencia porque al final nuestra materia prima solo son las personas o sea solo son las personas solo es el talento solo sería gente que puede trabajar con talento y con tiempo que es otra de las variables importantes o sea recursos o sea tiempo de recursos es la única fórmula o sea en este sector no nos hemos inventado la rueda ni la inventaremos nunca número de personas calidad de personas y tiempo empleado hace el mejor producto y nadie va a cambiar eso las máquinas no nos instituyen o sea nuestros sectores de personas por eso digo el que paga bien recibe más el que paga menos recibe menos por tanto estamos pidiendo hacer un llamamiento a pensar cada vez que ponemos un salario en una negociación cada vez que ponemos un precio pensar sobre todo en los jóvenes que son los que tienen las chispas entre 20 y 30 años he visto nacer a los mejores creativos y a los mejores ejecutivos de cualquier agencia son los que empujan a las agencias y están ahí luego obviamente se mantienen porque triunfan y siguen su carrera y lideran a otros pero el mecanismo de las agencias no ha cambiado la chispa está entre los 20 y 30 años y a esos nos debemos a volver a tener conciencia de que si pagamos bien al principio traeremos gente con mucha más chispa que si no pagamos bien ese es el titular o sea atraer a la gente que tiene más talento que tiene más chispa a la gente que realmente tiene la vocación por nuestro negocio de la vocación y la puede emplear porque le pagan dignamente ¿no? o sea cuando le trasladéis esta preocupación a los anunciantes ¿cómo reaccionan? mira yo creo que el otro día que estuve con la ERCE tuve una buena sensación o sea la verdad es que hice el mismo discurso y es uno de los discursos que estamos empujando desde la asociación de agencias y la relación fue muy muy positiva porque vi que la gente se está dando cuenta de que obviamente no estamos comprando obreros estos no son obreros estos son gente formada hiperformada con talento con capacidades de transformar la sociedad y por tanto oh señores bueno fijamos quienes son y al final se lo dije a todos son vuestros hijos o sea la responsabilidad es mutua son los hijos de los jefes de compras y de los otros y de nosotros sí pero la tendencia de los jefes de compras es apretar las claritas a las asociaciones tienen que entender tienen que entender que las negociaciones tienen sus límites y las agencias tenemos que entender que hay que plantarse que hay que plantarse y ser serios y decir basta porque si no dices basta se te lleva por delante todo el modelo o sea entonces al final creo que ya o sea y lo vuelvo a decir en una en una caída del sector que hubo hubo un momento que cuando es tan drástica la caída que es muy difícil frenar pero en un momento actual donde la demanda vuelve a crecer lo que estamos viendo no crece porque suba la inversión publicitaria no crece porque sube el trabajo que necesitan de las agencias en todo tipo de nuevas áreas que se están dando porque nuestras campañas ya son mucho más líquidas y van desde los medios a los no medios a los propios medios por lo tanto estamos trabajando en muchas áreas nuevas que además necesitan inversión necesitan formación necesitan nuevos puestos que estamos creando las agencias que esos como veis cada vez como hay hay poca oferta o sea por el fondo no hay tantos profesionales formados como el mercado ya está demandando en las áreas especializadas digitales y eso va a hacer que obviamente se empiece a corregir esta esta este nivel sanarial y bueno tenemos que estar todos todos a una valorando esto otra actualización que quiero hacer también muy importante y que tiene que ver también con el estudio y lo dije también en la ERCE es tener un buen listado de categorías profesionales ha crecido aquí el listado de categorías profesionales entrevistadas lo veis por lo tanto un trabajo que nos toca hacer Scopen la asociación la asociación de anunciantes a ERCE todos es tener un listado de tener claro qué significa cada uno de estos nombres nuevos que están saliendo en el mercado porque tenemos que poner de acuerdo o sea que es una analista de datos tenemos que poner de acuerdo un montón de categorías nuevas unas nomenaturas que debemos de alguna manera consensuar y que van a ser también la base de los próximos años ¿no? aquí han salido bastantes nuevas ya ¿eh? pero es que el listado de nuevas empieza a ser pues no sé a lo mejor hay 25 posiciones nuevas hoy en el mercado que vamos a tener que estar regulando y entendernos entre nosotros cuando hablamos de un técnico de que estamos hablando porque si no también es otro de los posibles fallos que podamos tener ¿no? pero básicamente el titular de hoy es empieza la tendencia de recuperación salarial aún no alcanzamos niveles del pasado y si miramos la inflación aún nos falta pero preocupa que hagamos pagar el pato a los jóvenes preocupa o sea cuando realmente es el talento que he estado recientemente he tenido la ocasión de que he sido invitado en algunas charlas de promociones de la Complutense y otras escuelas para padrinar alguna promoción y oye tenemos más profesionales formados que nunca con una ilusión bárbara por trabajar en este sector y nos debemos a ellos y a y atraerlos y a que puedan empezar su carrera donde está su vocación básicamente este es el mensaje pero daros una cosa y es otro dato que producimos en Scopen y que enlaza con lo que está comentando José María sabéis que nosotros hacemos nuestro estudio de agencias preguntamos cuáles son los profesionales más admirados y destacados del sector y es que no hay nuevas incorporaciones a ese listado de profesionales más admirados siguen siendo los mismos que eran mencionados en el 2015 en el 2005 perdón y si no hay nuevas incorporaciones de profesionales jóvenes que son admirados por los anunciantes y los vistos es que no está habiendo el nuevo talento que se incorpora a la industria es un problema porque esos jóvenes son el futuro de esta industria y los que liderarán las agencias el día de mañana como es una tendencia de la que queramos mover estamos a tiempo porque esto es granito de arena cada año o sea pero tenemos que entender el mecanismo o sea sobre todo la reflexión es entender el mecanismo que nuestro sector como fue siempre el tal vez buen talento cuando traemos buen talento estamos subiendo el nivel el nivel está alto o sea cuando vemos los premios de eficacia cuando vemos los premios del sol cuando vemos los premios del club de creativos cualquier feste el nivel está alto el nivel se ha recuperado un montón este año pasaba en premios de eficacia que había más casos que nunca hay más premios internacionales hay más premios internacionales hemos recuperado nuestras posiciones en camps el nivel está alto pero no se va a aguantar no se va a aguantar a cualquier precio o sea no se va a aguantar a cualquier precio nosotros si queremos calidad de trabajo que mueve a las compañías mueve a las empresas en su transformación necesitamos ser sensatos y pagarlo y por tanto las compañías deberían pensar que si señores no solo por la inflación que viene al final tenemos una inflación este año probablemente al final de año 1,6 ya es importante no solo por eso sino porque tenemos que recuperar parte de lo perdido parte del pato que pagamos hay que recuperarlo y yo propongo empezar por abajo o sea es mucho más digno empezar apoyando a los de abajo luego ya tira para arriba todo el mercado porque es el mercado que regula y se coloca al final es la ley de mercado pero nosotros tenemos el deber de ser responsables por los salarios de las categorías de entrada en el sector somos responsables y quienes son más duros los de AERCE o los de resources de las multinacionales recursos de multinacionales que te dicen está igual no te voy a pagar más este es el dinero que tienes bueno yo creo que no es que sean más duros o menos duros es que yo lo que estoy diciendo aquí es hay que poner en la mesa el tema o sea las agencias hemos de poner en la mesa el tema en cualquier reunión individual o colectiva o sea y solo poniendo en la mesa el tema que es claro y evidente y soportado en datos como hemos visto hoy podremos avanzar y darnos todos tener conciencia a todos de esto ¿sabéis? o sea lo que afecta esto este pequeño cambio en el fin de cualquier anunciante es nada señores es nada pero es tan grande el efecto que puede provocar o sea es nada por el efecto que puede provocar porque al final en cualquier pirámide están los salarios sinios los jefes y están los de abajo este cambio que estoy pidiendo este cambio a ponerlo en donde merece estar es nada en cualquier fin de cualquier agencia lo digo de verdad estamos hablando de los salarios de abajo estamos hablando de recolocar estos salarios para seguir atraendo que la entrada de nuevo talento en el sector realmente sea mucho más atractiva tengamos realmente motivemos a la gente a entrar y luego esta gente empujará al sector porque al final es una rueda esto es una rueda o sea si entra gente buena puede asegurar que empujará todo para arriba entonces es un llamamiento a puede pasar lo mismo en un departamento de marketing o sea yo no estoy hablando solo de nosotros es un departamento de marketing yo fui assistant product manager en Unilever año 89 y recuerdo que me pagaban al cambio creo que eran 16.000 euros año 89 acabáis de ver los números aquí 16.000 euros año 89 una posición de assistant de product manager nada de product manager assistant o sea hablamos de esto los juniors ¿vale? los juniors se llamaban así en Unilever y realmente Unilever estoy seguro que hoy no está en los 16.000 de entonces está más cerca de los 30.000 para esas posiciones también tienen becarios también las multinacionales tienen becarios y luego al segundo año ya entran en un salario ya hay un contrato pero están más cerca de los 30.000 nosotros aquí acabamos de ver datos como habéis visto ahora o sea que que estamos en los bueno pues en mi tiempo yo recuerdo probablemente la agencia la gente la publicidad como mínimo ganaba lo que harábamos los del marketing como mínimo o algo más me llego a apurar o algo más hoy lo que pedimos es estar donde lo merecemos o sea son igual de profesionales válidos en un lado que en otro porque los departamentos de compra saben lo que pagan al talento de primera entrada en una posición de marketing a su lado deberían ser consecuentes con lo que quieren pagar en el fin de la agencia a la que están contratando ¿no? es otra forma de ver el tema ¿no? pero lo que digo o sea al final es un esfuerzo de todos por volver a atraer al mejor talento es muy importante también que todas las agencias de este país lo veremos cada día más y lo estamos viendo en los casos en los inspirations en cualquier sitio producen grandes ya campañas digitales innovaciones creativas digitales no es que no podamos no no aquí nos somos un país que enseguida aprendemos a veces vamos más tarde pero luego aprendemos y vamos más rápido pero talento talento para esta industria hay mucho no es un país que no tenga talento para la creatividad lo digo siempre lo tiene para lo digital y lo seguirá teniendo y por lo tanto el talento está dices ¿el problema es el talento? no obviamente hay posiciones que habrá que tener cada vez más user experience más analistas de datos esto también va a pasar que nuestro mundo traiga gente perfiles más matemáticos de los que atraíamos antes seguro pero no estoy hablando solo de este estoy hablando de todo en general en general tenemos mucho talento a traer y está en nuestras manos remunerarlo bien para motivarlo bien porque al final un talento bien motivado que por lo tanto tiene que ver también la remuneración es un talento que produce muchas mejores ideas y creo que la idea de avanzado por eso quería venir aquí con César a compartir este momento es una idea importante y espero que todos los anunciantes los escuchen y sientan que es una gran verdad que necesitamos todos mover si tenéis si tenéis y podéis compartir los datos para hacerme una idea vamos a ver habéis hablado de nuevos perfiles habéis estudiado el nivel salarial por perfil imagino entonces ¿cómo están estos nuevos perfiles con respecto a esto que decís del nivel salarial medio? es decir ¿están por encima? ¿están por debajo? depende del perfil hay algunos que sí que están por encima de ese salario pero otros imagino que depende del puesto pero ya hablando de los que entran nuevos es decir de esos junior es que eso es lo que pasa que esos perfiles tampoco son tanto tan juniors entiendo tienes perfiles de innovación de tecnología más todos los perfiles en torno al mundo digital y social al final del año lo que te quedó el puesto de entrada o sea el salario de entrada podría ser la bioproblemática en un puesto de siempre o en un puesto nuevo porque es el problema de ahí que parece que porque sea nuevo le vamos a pagar menos no o sea porque es nuevo le vamos a pagar lo que se merece para traer al mejor nuevo posible y luego ya como dice César en todas las profesiones hay analistas de datos de tipo A B o C o sea al final hay gente muy brillante senior que te monta un ecosistema de business intelligence y hay gente que será un analista de datos y se sentará muy bien siendo analista de datos toda su vida porque es una profesión o sea en nuestros negocios siempre ha sido así hay gente que quiere tener un oficio y hay gente que quiere liderar la construcción de ese ecosistema esto pasa en lo digital y como pasa en la creatividad o pasa en cualquier área de la agencia o sea en ese sentido cada uno tiene en su vida las metas que quiera cumplir y uno quiere ser director de datos de toda la vida porque ama eso o sea y otro quiere ser analista de datos y el otro quiere ser ejecutivo de cuentas o sea esto es un tema que no cambia o sea lo tenemos bien organizado la ventaja además es que hoy en día todo el mundo está trabajando con todos más es una economía mucho más colaborativa que era y eso provoca que para construir un gran proyecto tienes que sumar muchas mentes buenas y es lo que estamos hablando hoy de tener mentes buenas de tener talento bueno que ayude a a seguir subiendo el nivel de la calidad creativa general estratégica española o sea eso es lo que esperamos y la segunda pregunta ya me caigo vamos a ver habéis hablado de aumento salarial medio y aumento salarial en general pero la pregunta que tengo yo es imagino que lo habéis estudiado es decir cómo se relaciona es decir qué papel tiene la remuneración variable en el aumento salarial es decir es más porque suben el fijo o es más porque sube el variable fíjate que la remuneración variable en el conjunto de todos los entrevistados y que tienen esa remuneración variable que suelen ser más los directivos solo representa 16.800 euros o sea es una es un aumento un aumento salarial estructural por así decirlo 21 de los 34 puestos analizados que es un montón al final estamos pidiendo que la recuperación salarial de nuestro sector de las bandas de los puestos de entrada se acelere estamos pidiendo eso que se acelere la recuperación salarial de los puestos de entrada para no quedarnos para no quedarnos descolocados y no poder atraer talento que hace falta a los pronunciantes porque al final somos los que construimos sus ideas o sea no estamos inventando la rueda estamos solo llamando la atención de que seamos sensibles a este problema en España tenemos un problema que lo sabemos todos se llaman los jóvenes y el trabajo y en esta parte de los jóvenes y el trabajo nosotros somos uno de los que tenemos que aportar desde nuestro sector la reflexión como cualquiera lo tendría que aportar el suyo porque lo del jóvenes y el trabajo no es un problema solo nuestro es en general de la sociedad española y fijaos que son esos puestos perdón que te interrumpa que son esos puestos de entrada que son juniors y tienen dos o tres años de experiencia que no estamos hablando de los trenes que entran a trabajar más adelante es que son estamos hablando de gente ya de 25 años formada universitaria idiomas que bueno que amante de la tecnología o sea estamos hablando de perfiles probablemente mucho más más formados que hace 25 años o sea mucho más formados o sea estamos hablando de eso y obviamente competimos con otras industrias por supuesto competimos con otras industrias o sea hay miles de compañías pequeñas en España haciendo videojuegos aplicaciones producto digital desarrollo de producto hay miles de cosas que compiten con nosotros nuevos medios por lo tanto o espabilamos o no atraemos a lo bueno que lo debemos tener fíjate y tú comparas con hace 25 años son también jóvenes que han tenido que invertir mucho más en su formación de idiomas de tecnología de experiencias por eso digo que en cada paso nuevo que demos a partir de hoy en sentarnos con un anunciante a negociar en hablar de esta problemática desde colectivos tenemos que pensar en este punto concretamente en este punto de elevar el atractivo de entrada al sector y esta es una herramienta esta es una herramienta para elevarlo este discurso es una herramienta para elevarlo no la única hay muchas más o sea cuando un sector hace buen trabajo la gente quiere trabajar en ese sector y esto está pasando la gente se vuelve a animar a trabajar la publicidad y todo esto cuando ve que sube el nivel en general de lo que vemos y al final seguimos siendo a ver nuestro sector que es el de las ideas no caduca no va a caducar nunca por mucho que venga la tecnología esto son herramientas nuevas que nos ayudan a aún ser más innovadores más rápido llegando a consumidores si queréis pero nuestro sector tiene larga vida ¿no? por lo tanto lo hemos visto o sea tenemos muchas posibilidades hoy de de ayudar a lo que acaba de empezar que es la transformación de las empresas la transformación de las digitales de las empresas acaba de empezar muy poquitas empresas han llegado a transformarse queda todo por hacer estamos hablando al inicio de esta era con lo cual estamos hablando de sentar bases de de cómo las agencias vamos a ayudar a a nuestros negociantes en su transformación que es una transformación que no es digital que al final es cultural o sea es cómo cambio la forma de comprar un producto de utilizar un servicio gracias a la tecnología es cultural estamos todos cambiando la forma que hacíamos antes los viajes o comprábamos un coche o qué significaba un banco para mí estamos cambiando las cosas hay más necesidad que nunca de ayudar a las marcas en su transformación cultural o sea y esto y esto requiere talento invertir en talento y esto es parte del foco del discurso ¿en qué medida ayuda o perjudica el que cada vez hay más talentos trabajando in house en la casa del anunciante y del cliente a que le tiran los tejos y se queden con ellos y dejan desvertebradas a las agencias o que se los termine cogiendo una consultora que son muy alpabilos para eso y le diga yo te doy ese servicio con estos chicos tan listos que te gustan a ti yo creo que bueno la competencia es libre estamos en un momento donde no nos podemos quejar de lo que pasa o sea al final hay que espabilarse o sea al final y cada uno tiene que ser consecuente con cómo gestiona sus relaciones y el modelo de relación que tiene con su anunciante o sea es verdad y no es malo porque al final estos in house que tenemos que las agentes ponemos nos permiten entender mucho mejor la transformación digital de los clientes sobre todo hay perfiles digitales in house ahí y a la vista de datos que nos permiten actuar mucho más rápido con los clientes y va a ser así luego cada uno tiene que conocer el modelo que tiene el cliente si el cliente tiene un modelo que al final quiere acabar montando un gran ejército en casa pues lo sabe antes sabe el que juega por lo tanto que digo que cada caso es particular pero lo más importante es estos modelos se dan porque la economía colaborativa estrecha las relaciones entre agencias anunciantes en muchos temas tenemos que estar muy es que somos casi un único clúster un único scrum trabajando juntos ya nadie nunca nadie construyó nada solo ahora menos ahora menos necesitan más especialistas necesitan que los del producto digital estén cerca de los creativos y los de marketing necesitan que estén todos juntitos puede pasar pero tú lo tienes que saber si puede pasar que bueno que alguno de estos pues si son perfiles que al final se quedan en departamentos de análisis de datos de business intelligence de los gran anunciantes puede pasar las consultoras yo siempre tengo que decir que ellos nosotros somos el negocio de el talento que construye ideas que llegan al corazón del consumidor siempre seremos eso y las consultoras no están construidas justo ahí no están construidas en en lo que llamamos la cultura de engagement en la cultura de atraer el corazón y las emociones sino que están construidas en los procesos organizativos y la optimización de procesos organizativos que está muy bien donde luego vienen los señores y colocan sus contenidos sus grandes ideas pero ellos son de procesos nosotros somos de ideas emocionales que mueven las cabezas humanas y por tanto si nos vamos a vamos a estar más solapados que antes en algunas áreas pero con raíces diferentes la raíz del proceso la raíz creativa son muy diferentes lo cual conviviremos en ecosistemas yo prácticamente casi la mayoría de los clientes ya convivimos o sea están las consultoras está el cliente están las agencias ya convivimos y si un buen cliente entiende que es atraer ideas creativas emocionales y que es atraer buenos procesos lo sabe compaginar perfectamente por lo tanto no tenemos no tenemos que o sea tenemos que trabajar bien la diferenciación de lo que somos unos y otros y remarcarlo por eso digo las máquinas no lo van a hacer todo los procesos no van a hacer todo si no hay magia no hay no hay realmente negocio o sea dices es que Airbnb inventó la rueda porque alguien pensó en los procesos de Airbnb no no alguien con mucho talento transformó la cabeza de todas las personas diciendo ahora cuando vas de viaje vas a considerar hasta dormir en casa de alguien que lo conoces y eso es cultural ¿eh? o sea dices eso lo dice un proceso ni en coño ya había Airbnbs anteriores compañías que se dedicaban a alquilar sus casas a otros y no las utilizábamos o solo utilizaba una pequeña nicho de población si alguien popularizó eso es porque tenía supo transmitir culturalmente una tendencia una magia y obviamente esta gente también hizo un gran proceso de o sea un realmente una maquinaria un proceso de ofrecernos un producto que es muy bueno eligiendo un destino eligiendo donde vayamos pero la suma de dos mundos por eso digo que vuelvo a lo mismo nosotros estamos en en un mundo donde aportamos un tipo de talento que está filtrado por una fuerza que es la fuerza de la creatividad y esto es difícil de copiar ¿me explico? es difícil de copiar porque está en el ADN de las culturas de las agencias viene del ADN de las culturas naciste de junior en esas compañías viviste en el trabajo eso y por tanto puedes producir cosas que la experiencia te lleva a poder producir en el entorno que te mueves la consultora tiene otra experiencia o sea nacen en el mundo de procesos digitales correcto implantaciones de diferentes softwares lo que sea entonces siempre tendremos nuestra nuestro rol y además y es porque tenemos un ADN diferente y los colegas vuestros cuando se lo habéis puesto en la asociación por aquí te veo convencido de que hay que apoyar a los jóvenes que hay que subir sueldo etcétera etcétera pero el resto de los colegas ¿cómo han reaccionado? lo que estoy diciendo y vuelvo a remarcarlo para que sepáis lo que hemos hablado también internamente estamos diciendo que somos responsables de mantener conversaciones con todos nuestros anunciantes para hacerles ver que no puede haber profesionales en el sector a cualquier precio y esto es lo que hemos pactado todos y lo que debemos es empujar uno a uno y lo que estamos todos de acuerdo y lo digo porque lo voy a remarcar no hace un gran cambio en el total cuando empiezas diciendo cojo las categorías que tengo abajo y empiezo a empujarlas o sea no hace un gran cambio en el coste que puede no anunciante pero si hace un gran cambio en la calidad futura del producto de la industria y esto es lo que hemos hablado obviamente pero vuelvo a lo mismo como este mundo es de empresarios individuales que tienen que empujar uno a uno su granito de arena los que yo lo digo los que sean más responsables en y serios en empujar este discurso se van a beneficiar antes porque al final las agencias podemos tener el pagar el talento dependiendo de si nos hemos exigido que se los pague bien punto o sea entonces yo no voy a hablar por mí mismo porque no me toca hoy hablar por mí mismo pero pero conozco muchas agencias que lo tienen muy claro y actúan así siempre no es que no haya agencias que que lo tienen claro lo tienen clarísimo o sea oiga usted en un bicicleta gomeo valgo lo que valgo y al final el valor es el valor y hay que defenderlo por lo tanto si todos creemos en esto va a ser mejor para nosotros y para nuestros negociantes nada más